¿Has visto que aparece a la derecha una ventana flotante que dice grabar reunión? Y es grabar el audio, ¿no? Lo que estamos hablando. No, se está grabando todo. Todo lo que tú puedes ver, incluyéndome a mí, en la pantallita, se está grabando. Vale. Tú esto lo puedes cambiar a pantalla completa. ¿Eh? O volver a la pantalla inicial. Incluso... Ahora sí que veo ahí. Ah, perfecto. Eso está muy bien. Ahora mismo lo he puesto en pantalla completa, porque estoy jugando. Yo lo que quiero es que cuando tú te encuentres suelta, te va a dejar para que tú también cacharrees. ¿Vale? Estábamos viendo en la barra de herramienta de la izquierda el contenido de cada una de las pestañas. Hemos visto, hemos llegado a la grabación. Cuando se acabe, pues vamos a finalizar y después a salir. En los diseños, el contenido, este, es el mismo que tenemos a la derecha, en la columna de la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, si yo selecciono debate, verás que se transforma la pantalla. Y aquí tiene otro contenido. Aquí podemos hacer anotaciones. Y podemos compartirlas. Mantenemos el chat. Incluso podemos hacer una encuesta. De respuestas múltiples. O de respuesta corta. ¿Bien? Y en diseño, la otra opción es de colaboración. Aquí se abre una pizarra en la que podemos compartir un gráfico. Podemos compartir un archivo. Yo he subido una foto antes de que accedieseis vosotras, que está aquí. Y este archivo lo podéis descargar. Es una foto. Mantenemos el chat. Y después podemos seguir haciendo aquí anotaciones. Genial. De estas tres pantallas, cada una de ellas tiene su función, lógicamente. Pero yo creo que la más útil es esta en la que estamos. Esta de compartir pantalla. Tú aquí puedes compartir, como te decía, el escritorio. De tu ordenador. Un documento. La pizarra. Y si yo comparto, por ejemplo. Mi pantalla. ¿Tú ves que ahora mismo aparecen dos pantallas? Pues aparece una en la que se está cargando. Pone primer monitor. Y segundo monitor. Yo voy a darle a primer monitor. Selecciono. Y comparto. Y ahora verás que aparece la pantalla de E-Twinning Live. ¿Sí? Sí. Bueno. Y tú preguntarás. Bueno, ¿y cómo se crea un evento? Pues muy fácil. Oye, tú ya te has registrado en E-Twinning. Me has localizado en Personas. ¿Sí? Sí. Te he invitado al grupo Proyecta E-Twinning. Y ahora, para crear un evento, seleccionamos la pantalla de eventos y después crear un evento. Yo tengo estos eventos. Estos eventos son los que yo he creado. Como ves, hay algunos pocos. Y el próximo que tenemos es un seminario muy bonito. Sobre sostenibilidad. Sobre escuelas del bosque. Volvemos a crear eventos. ¿Y cómo creamos un evento? Todo esto es muy intuitivo. Seleccionamos el título. Vamos a poner Encuentro de la Comisión. De Erasmus. Y una breve descripción. Consensuar. Contenidos. Del proyecto. Inicial. Por ejemplo. Hay dos tipos de eventos. Unos que son presenciales, que son las conferencias. Y otros que son en línea. En este caso nos interesa seleccionar en línea. Y le damos a Siguiente. Aquí podemos buscar una imagen que sea representativa. Como ves, al pulsar sobre esa pestaña, se nos abre, pues, dentro de tu ordenador, una carpeta o el escritorio donde tú puedes seleccionar una imagen, la que quieras. Y, bueno, pues vamos a seleccionar una. Esta, 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 por ejemplo. Ah, no, esta no va a valer porque es un vídeo. Una cualquiera. No nos vamos a complicar mucho. Esta. Es un señor haciendo una fiesta. Como ves, podemos seleccionar la lengua. Vamos a dejar el español. El número de personas a las que vamos a emplazar a la reunión. Hay diferentes opciones, de 2 a 10, hasta 100 personas. Y, ¿qué tipo de reuniones? Pues, va a ser para buscar socios. Y seguimos avanzando. Nosotros podemos invitar a todas las personas de Twitter o únicamente a los contactos que yo tenga. O invitarlo a IDIMAS y a miembros de países específicos. Vamos a dejarlo en la primera opción. La duración del evento, que puede ser 30, 60 o 90 minutos. Y una fecha. Vamos a hacer que sea el 14, el sábado 14 de abril. Cuando yo le voy a buscar, aparecen las franjas horarias. De 2 y media a 3 horas. Este es el horario que hay en Europa Central. Selecciono y paso siguiente. No voy a seleccionar a ninguno de los contactos que tengo. Lo dejo en abierto. Invito a 0 personas. Y quiero que tenga la posibilidad de que haya foro. Y de que yo pueda subir archivos. Y ahora ya se me aparece el resumen del evento que he creado. Si estoy conforme con todo esto, le doy a enviar. Y vamos a ver que el 14 de abril aparece, lo ves, el encuentro de la comisión de Erasmus. Una cosa importante, justa, es que no puedes modificar una vez que ya lo has validado, tendrías que borrarlo y volver a empezar, porque no se puede modificar. ¿De acuerdo? Vale. Pero estos son eventos, ¿verdad? Si yo quisiera hacer algún proyecto, ya sería distinto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con lo del boceto, no? Sí. Sí. Pero en el futuro, los eventos te dan mucho juego para encontrar socios. Perfecto. ¿Sí? Socios para tu proyecto, ¿no? Imagino, para el que tú quieres. Claro. Eso es. Socios para tu proyecto, efectivamente. Sí, ahora lo que acabas de hacer es un boceto, un borrador, sobre todo para ver qué aspectos debe tener un buen boceto, un buen proyecto, ¿no? Que reúna una serie de requisitos. ¿Sí? Ajá. Y, ¿quieres crear un evento o quieres realizar alguna actividad relacionada con el curso? No, en principio tengo ideas para hacer, pues, esos bocetos y a ver si luego se puede llevar a la práctica. Pero, vamos, que yo creo que estoy dando un poco palos de ciego, que no sé yo todavía muy bien cómo trabajar y cómo enfocar esto, ¿sabes? En fin, el concepto del proyecto que he visto, yo soy de educación física, entonces quería aplicarlo para, pues, eso, para mi área. Y, bueno, sí, salía bien. Pero en principio es un boceto, ahí me quedo, ¿eh? Ya, bueno, pero es como el primer paso de lo que en el futuro puede llegar a cuajar y ser un proyecto real, ¿no? Hay que empezar a jugar, ¿no?, de alguna manera y empezar a, pues, eso, a lo que estás haciendo, a practicar, ¿no?, qué elementos debe tener, ¿no? Para eso está la rúbrica que te va orientando, ¿no?, en qué aspectos debes tener en cuenta, ¿no? Pues, sí. Además, yo la informática, un poco regular. Gracias, mira.